de la ciudad de la ciudad de Orinamos esta nota desde Chia Radio Media con el señor Juan Carlos Muñoz Ariza, el director y fundador de este nuevo proyecto comunicativo. Juan Carlos, gracias por atender este diálogo y bienvenido. Bueno, muchas gracias a los colegas de el canal ocho de Unicable, pues es muy grato estar con la presencia de ustedes, sobre todo en compartir esa alianza en un proyecto diseñado para las redes sociales. Existen tantas y tantas emisoras y frecuencias por las redes sociales que pues nos hemos animado a presentar otra alternativa diferente, otra alternativa seguramente a través de las redes sociales y que queremos proyectar para el municipio de Chia, para Colombia y para el mundo a través de esta propuesta que se llama Chia Radio. Juan Carlos, ¿de dónde nace esta idea? Sabemos que a usted le apasiona la radio, tiene una trayectoria, una hoja de vida importante, ¿cómo materializa este emprendimiento por decirlo de alguna manera? Mire, hacía, quizás hacía algún tiempo que tenía la idea de generar un proyecto, pero una vez me retiro de un medio en el que estuve gerenciando, no pasaron quince días cuando las inquietudes de algunas personas, de la gente, de amigos, dijeron, venga, ¿y por qué no animarse a hacer un proyecto? Nosotros le ayudamos, ¿qué necesita? Y yo creo que la solidaridad de estas personas muy cercanas me impulsaron a que no debía defraudar y generar una propuesta realmente diferente en un mercado pues tan competitivo, pero sobre todo un mercado muy difícil como es ir y generar y abrir campo a través de un medio y sobre todo pues hacer una inversión en algo que a veces la gente dice, hombre, pero si es tan incierto, pues cómo invierten tanto dinero en una propuesta, pues le apostaron los amigos, los familiares y pues estamos ahí trabajando en sacar adelante esta iniciativa que que es una iniciativa de emprendimiento totalmente independiente y que yo creo que vamos a generar un contenido interesante en donde el único ganador yo creo que será la audiencia. Ustedes empiezan este proyecto con contenidos diferentes, con algo distinto, con, le apuntan precisamente a la comunicación asertiva también y al periodismo independiente. Sí, mire que normalmente uno tiene claro que en un municipio finalmente a veces los medios están alineados porque pues dependen mucho también de los presupuestos, pero quizás esta propuesta trata de ser independiente en alianza de medios con otros periodistas y le apuntamos pues al llevar información seguramente que otros no llevan, pero que la gente disfruta y la gente quiere conocer. Cuenta también usted con un equipo de trabajo increíble, las personas allí, los profesionales que han estado al pie suyo generalizando también o materializando esta idea. Mire, me alegra mucho, me alegra esa pregunta porque las personas que han apoyado a generar el proyecto pues son las personas que de alguna forma pues han trabajado conmigo y quiere decir que la gente pues tiene cierto, cierto afecto, que le gusta el medio, que no se ha arado sobre el desierto sino que algo se ha sembrado y la gente pues tiene esa gratitud y ese respaldo porque sin ellos no sería fácil. Mire, desde el ingeniero que le dice, mire, hay que comprar estos equipos, desde el técnico que también orienta el proceso, el electricista, la persona que tiene que ver con imagen, con audio, el editor, el productor, hay una cantidad de profesionales ahí que van a hacer, el diseñador que dice, mire, hagamos un logotipo, hagámosle una imagen, es una cantidad de personas y ya en la ejecución del proyecto pues ahí hay periodistas, hay personas que manejan las redes sociales, un equipo de profesionales realmente que no tendría uno cómo pagarlo porque la verdad es un equipo de colaboradores que quieren que esto pues salga adelante y que seguramente también se ven reflejados ahí a través de la propuesta. Creo que sí, Juan Carlos, pues yo también hago parte de esta vieja escuela, como dirían coloquialmente, muchos éxitos, bendiciones, invitar a todos los seguidores a seguir las redes sociales, los medios de comunicación y esa alianza que tiene usted junto con Unicabla Ché y el periódico de Chía. Sí, mire, yo quiero agradecerle al doctor Alexander Viesner, que lo conozco hace años, hombre, y también a Andrés Lebro, porque ellos también hacen parte de este proyecto, mire que los medios se van fortaleciendo en la medida en que nos seamos unidos para entregar una información, y también al periódico de Chía, por ejemplo, Patricia Montaño, periodista, comunicadora también, y que está de lleno trabajando en este proyecto junto con otros periodistas que pues los irán conociendo a medida que vamos avanzando, pero casi todos en alianza y en colaboración con este nuevo medio que surge. También nos acompaña Patricia Montaño, ella es comunicadora social, periodista, y lo más importante, líder comunal de la ciudad de la Luna, quien está al lado de Juan Carlos Muñoz en este proyecto llamado Chía Radio. Patricia, gracias por atendernos y bienvenida. No, muchísimas gracias a ustedes por compartir este momento, por dar a conocer esta emisora Chía Radio y por ese convenio y esta alianza que se tiene con ustedes. Bueno, Patricia, como bien lo hablábamos con Juan Carlos, ustedes le apuestan algo distinto a informar de manera oportuna, de manera asertiva, y lo más importante allí, a generar una diferencia en los diferentes medios de comunicación. Se habla mucho de la independencia, pero realmente es un tema que nosotros queremos puntualizar en cuanto a tener espacios para todo el mundo, para toda la comunidad, no solamente para la comunidad de Chía, sino del departamento y del país, así que tenemos una gran variedad de notas y trabajamos con diferentes poblaciones. Patricia, recordemos cómo los pueden sintonizar ustedes, redes sociales, si tienen quizá algún número de contacto. Nuestra página es www.chiaradio.com y a través de nuestro Facebook, Chiaradio 24, o a través de Twitter, hasta TikTok, ya tenemos. Claro que sea la vanguardia con las redes sociales. Patricia, muchas gracias por atendernos y nuevamente los felicitamos por este proyecto comunicativo. Muchísimas gracias, los esperamos en el aniversario.